Sigamos buscando. ¿Pero qué vamos a ganar dando vueltas y vueltas? ¿No los vamos a encontrar? ¡Jamás! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Esas dos desaparecieron! Bueno, a lo mejor las dos hayan podido pasar a la clandestinidad. Pero, ¿Cejita Loca? No. ¿Cómo se llama? Marcos. Marcos. Marcos, Marcos, Marcos. Da lo mismo. Vamos. Tengo algo más que decirte. ¿Qué quieres decirte? Quiero que te quedes. ¿Y para qué quieres que me quede? Porque yo te estoy dejando. ¡Ay, Reina! ¡Me asustaste! Dime. Que lo que acabo de escuchar es verdad, por favor. Fique. Sí. ¿Lucho no se va a casar con la mispireta? No. No quiere saber nada con ella. Él pidió que le devolviera el anillo. Ay. Ay, entonces tengo oportunidad todavía con él. Sí, es lo que quieres. Ay, sí, es lo que quiero. Quiero recuperar a mi marido. Ya me di cuenta de todos mis errores y quiero enmendarlos. ¡Ay, no! ¿Quieres algo para aliviar tu resequita, mi amor? ¡Buenos! Fernanita, ¿qué pasó? Ya no sé qué hacer con Joel, mamá. ¿Pero qué tiene que ver el accidente con las personas que te buscan? El bus pertenece a la empresa de una de las familias más importantes de Lima. Y esa familia no quiere pagar la indemnización por la muerte de mi papá y de mi hija. ¿De tu hija? ¿Tenías una hija? Sí, Lili. ¿Por qué has hecho todo esto? Porque eres mi esposo. Quiero que estés contento. Sí, pero tu mamá no trata así a tu papá. Al contrario, lo trata mal. Tira su ropa por la ventana, le quita la jamonada del pan, botó su avión de madera. Eso me lo contó Tito y Pepe. Yo no quiero cometer los mismos errores de mi mamá. Pídele a Ronald Cross que inicie los trámites de divorcio. ¿Lo haces tú o lo hago yo? Yo voy a hablar con Ronald Cross. ¿No anda? Tenemos que hablar. Ya escuchaste a Fernandita. Retírate, por favor. Marginal. Señora, por favor. Este es un asunto de marido y mujer, así que no se meta. Y esta es mi casa. Retírate. Marginal. Respeto, guarda respeto. Yo no le estoy insultando. ¿Acaso yo le estoy diciendo palo seco, manicomio andante? Joel, por favor, no empeores las cosas. Pero tu vieja está empezando, Pepe. No me importa. Igual la respetas. Fernanda, por favor, vamos a la casa, ¿ya? Necesito que me expliques qué es toda esta rapieta, por Dios. Joel, tú no entiendes nada, ¿no? ¿Tú crees que todo esto lo hago para molestarte? Bueno, sí. Y si no es así, entonces explícame, Pepe. Explícame. ¿Necesitas explicación todavía, Fernandita? Divórciate de esta cosa. Mamá, por favor. Fernanda, ¿te quieres divorciar de mí? Respóndeme. No lo sé, Joel. Estoy confundida. Todas esas cosas que están pasando me... me han confundido. Tengo que pensar bien las cosas y tomar una decisión. ¿Qué tienes que pensar, Fernanda? ¿Acaso no me amas? Sí te amo, Joel. Entonces, vamos a la casa, por favor, Fernanda. Es que no sé si quiero pasar el resto de mi vida peleando, Joel. Pero, Fernanda, esto es solo una crisis. En cambio, siempre hay momentos felices. Por eso, tengo que poner en una balanza los momentos felices y las peleas. Y la única manera de pensar bien es estando lejos de ti. Pero, 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 pero ven a la casa con tu balanza. Fernanda, vamos. Yo, yo, es más, yo me quedo a dormir en el sofá con el tricolás. No, Joel, aquí me voy a quedar. Ok, ya escuchaste a Fernandita. Retírate, marginal. Estoy bien, me voy. Pero, si recapacitas, ya sabes dónde encontrarme. Canchita. Yo sigo siendo el mismo de ayer. ¿Cómo estás? Es extraño volverte a encontrar. El destino nos juntó otra vez. No sé qué decirte, pero verte me hace bien. Tengo que confesar... ¿Eh? ¿Qué tal? Está tomando su sopita. ¿Y le gustó la comida? Le encantó. Ay, qué bueno. ¿Vito? ¿Tengo que te sonríes eso? Ay, mamá. La charo me acaba de hacer el día. Me ha dado una gran noticia. ¿Qué pasó? El Lucho no se casa con la mispireta. ¿Qué cosa? No le había dado un anillo. Ay, parece que fue un malentendido. Se supone que ese anillo sería para mí. Ay, ¿para ti? Supuestamente, pues, mamá. Ay, no te hagas ilusiones, hijita. Mira para otro lado. Es la de Efecio. No vale la pena. Yo sé que me he portado mal contigo, mi amor. Pero yo no quiero ser como mi mamá o como mi abuelita. Tú eres un hombre bueno, noble, caballero. Y mereces que te trate como tal. Como un rey. Guau. Muchas gracias, mi amor. Parece que valió la pena tomarme esas cervezas. Hola, hola. Buenas. Buenas, ¿qué tal? No, ahí nomás, quitecito, tranquilito. Disfruta, disfruta. ¿Qué tal? ¿Qué tal como sea el hombre de la casa? ¿Te sientes mejor, Patricito? Sí, sí, muchísimo mejor. Y gracias por todas estas cosas ricas que hicieron. El ceviche realmente levanta muertos. No tiene, ¿por qué agradecer? Si lo hizo Shirley y Solita. Mamá, no le mientas. Ya le dije que ustedes dos me ayudaron. Ah, pero solo pica. No, unos secretitos que les dijimos, punto. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Mamá reina. Mamá emperatriz. Ustedes son lo máximo. Siempre. Un segundito. Todo salía como lo planeamos. Y las pachas unidas jamás serán vencidas. Sí, 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 señor. Claro, usted dígame cuándo. ¿Ahora? No, 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 no hay ningún problema. En este instante voy para allá. Sí, señor, señor. Gracias por la oportunidad. En serio, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué pasó, hermoso? Acaban de ofrecerme volar una temporada completa en Europa. Marco. Doctor Estrada. Emilia, qué sorpresa. ¿Qué hacen por aquí? Marco, fuimos a la casa de Grace y no la encontramos. Parece que se ha mudado. Y como tú eres tan amigo de ella, pensamos que podías saber dónde estaba. Hijita, ¿me puedes hacer un favor? Sí, mamá. Necesito que hagas una llamada telefónica. A una persona. Una persona que nos ha hecho mucho daño. ¿A quién? Francesca Maldini. Gracias. 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 Ay, mamá, no contesto Mejor No quiero hablar con ella Vuelve a intentarlo ¿Por qué me hiciste llamarla hace un tiempo? Para que recuerde todo el daño que nos hizo Me manda casilla a vos, ¿le dejo un mensaje? Cuelga Ya me interesa ¿A quién hiciste tanto? ¿Aló? ¿Señora Francesca Maldini? Marco, ¿tú tienes idea de dónde puede haberse mudado? Es muy importante que nos ayudes a encontrarla, Marco Con el tratamiento de psicoanálisis que le voy a hacer a Grace Es muy probable que vuelva a caminar ¿Usted está hablando con base, doctor? Yo siempre hablo con base, muchacho Cada palabra que digo tiene una razón Disculpe que le diga esto, doctor Sergio Pero según lo que Grace me dijo, su problema era físico, no mental Se equivoca, Marco La mente humana es tan poderosa Que puede hacer que Grace se levante de esa silla de ruedas Y corra a la maratón de Nueva York si le da la gana Marco, no tenemos tiempo que perder Por favor, ¿nos podrías decir a dónde se ha mudado Grace? Yo no sé dónde se ha mudado ¿No lo sabes? No, me acabo de enterar ahora Por ustedes Ay, qué lástima La única persona que podía ayudarnos a encontrar a Grace No sabe dónde está ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a hacer para ubicarla? Ay, sería tan triste Que Grace pierda la oportunidad de volver a caminar Pero, ¿por qué no van a la comisaría? Pueden hablar con los policías y lo pueden ayudar a encontrar Claro Claro, tienes toda la razón Eso es lo más conveniente La policía la va a encontrar Ay, vamos, Emilia Gracias, Marco Gracias por tu incondicionalidad Por ese don de gente Por esa generosidad Y esa entrega que tienes para con nosotros Sin auto Lo mismo Marco Si Grace llega a comunicar contigo Te llama o algo Por favor, no dudes en avisarme, ¿sí? Yo lo haré, Emilia No te preocupes Gracias Gracias, Pablo Gracias, Pablo Gracias, Pablo Gracias, Pablo ¿Eres tú, Grace? Sí. Soy yo. Usted se acuerda de mí, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¿Dónde estás? ¿Para qué quiere saber? ¿Piensa mandarme a matar? Yo no haría eso contigo. Ni con nadie. Dile lo que siente, corazón. Es usted una asesina, señora Maldini. ¿Por qué me hablas de esa manera? ¿Cómo se le puede hablar a una persona que ha destruido a una familia? Yo no quise hacer eso, Grace. Pero lo hice. Destruyó a mi familia. Me postró en esta silla de ruedas y yo no se lo voy a perdonar nunca. Grace, yo no tuve la culpa de ese accidente. Usted tiene la culpa de todas mis desgracias. No es así, Grace. Te lo juro. Dime dónde estás. Necesito que hablemos cara a cara. Tienes que saber lo que pasó realmente. Yo no quiero verla, señora. Dile que sí, que te vas a encontrar con ella. Mamá, ¿estás segura? Haz lo que te digo. Grace, dame la oportunidad. Aunque sea unos minutos. Está bien. Nos vamos a ver. ¿De verdad? Ay, gracias. Dame tu dirección. Yo voy a buscarte ahora mismo. En dos horas, en lo alto del Morro, en Chorrillos. Nos vemos en lo alto del Morro, en Chorrillos. En dos horas. ¿Por qué quieres que nos veamos hoy? ¡Gracias! 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 ese auto nos estaba siguiendo. Entonces, esa gente quiere hacerle daño a Grace. ¿Dónde es el taxi? Llega en un minuto. No entiendo por qué tenemos que hacer eso en taxi si tienes una camioneta. El Cejitas ya identificó el auto. No podemos hacer un seguimiento así. Algo sospecha. Por eso nos negó la dirección. Entonces deberíamos contratar a un detective privado para que encuentre a Grace. No tenemos tiempo de contratar a alguien. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Además, ¿no te parece divertido? A mí me hace gozar tanto. Yo detesto buscar la horrorosa esa. Bueno, está bien. Entonces yo voy solo. Tú andas avanzando con los preparativos de la boda real. No te preocupes. Tengo un montón de gente viendo eso. Entonces andas al spa, donde te plazca. Y dejarte a ti solo con la gallina de los huevos de oro. No. ¿Desconfías de mí? ¿O te gusta pasar tiempo conmigo? Ya vuelvo taxi. Señora Carmen, soy yo, Marco. Escúcheme, ya sé quiénes son las personas que nos siguieron hoy día. Estoy yendo para su casa en este momento y le cuento. Llego en una hora. Ojalá que escuche el mensaje. Es la oportunidad que he estado esperando toda mi vida, ¿se imaginan? Es un sueño hecho realidad. ¡Una maravilla! Dicen que en París hay un Disney World. Sí, hay uno. Ay, parece increíble hacer una temporada por allá. Definitivamente. Bueno, voy a hacer mis maletas. Sí, sí, nosotros también tenemos que hacer la maleta racionada. No, 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 no. Espera, espera. ¿Ustedes para qué van a hacer sus maletas? ¿Como que para qué? ¿Para ir a Europa? ¡Claro! ¡Nos vamos contigo, pues Patrick! Ay, será emocionante. ¡Sí! Es emocionante. Mira, vamos a sacar la visa Schellinger. Esta es la... ¿Qué es la qué? Es la visa, pues, mamá, para viajar a todos los países del mundo. Ahora te la dan así, rapidísimo. Pero habrá que hacer cola. ¿Cuánto costará? ¿O se saca por internet? No es la visa Schellinger, la visa Schengen. Pero de hecho igualito es Schengen. ¡No importa! ¡La cosa es que no vamos a ir! Ninguna de ustedes vendrá conmigo. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Pero mira como te estamos intriguiendo. Porque es un viaje de trabajo, no de placer. Está bien. Tú trabajas y nosotras no divertimos. No, mi amor, mi amor. No me estás entendiendo. Este es un viaje netamente de trabajo. Tengo la oportunidad de ganar en euros. ¿Sabes lo que significa eso, mi amor? Que vamos a poder ahorrar para comprar nuestro propio departamento. Tienes razón, mi amor. Por donde lo mires es una gran oportunidad. Para ti y para nosotros. Sí, pues está bien, Patisito. Puedes viajar solo en la noche. Eso sí. Vas a tener que traernos un montón de regalitos. Ah, eso sí. Se los prometo. Regalito, regalita. En euros. En euros, ah. Bueno, regalitos, güey. Por un momento Dios me vía. Ah, fue un Vicky Mau de París. A ver. ¿Qué se cuesta más? En euros, por choco. En más caro. Claro. En el morro solar. De chorrillos. ¿Pero por qué grías y tú ahí? No lo sé, Peter. Ni no quisiera volver a subir a ese lugar. Me trae muy malos recuerdos. Me lo imagino. Pero hay que encontrar a Grace. Antes que otro lo haga y le haga daño. Es verdad. Además, es la única oportunidad de hablar con ella y decirle lo que realmente pasó. ¿En cuánto tiempo le dijo que estará ahí? En dos horas. Dos horas. Entonces vamos saliendo. No voy a hacer que el tiempo nos gane. Peter. ¿Crees que sea necesario llevar protección? ¿Qué protección? Un arma, Peter. Piensa matar a Grace. ¿Cómo se te ocurre? Bueno. No, no. Es por si alguien más aparece. No se preocupe, Madan. Yo estaré siempre a su lado. ¿Vas a acompañarme a subir al morro? Sí. Por ningún motivo la dejaré sola. Entonces, vamos a su encuentro. Saca un abrigo. Sí. ¿Me puedo instalar en mi antiguo dormitorio? Por supuesto. Monserrat. Sube las cosas de Fernandita al cuarto del Nelly. Francesco. Sí, señora. Mother. ¿A que no sabes quién vino a quedarse en la casa? Fernanda, ¿qué haces acá? Se ha separado de Joel. Monserrat, ¿puedes dejar que yo le cuente mi drama, mi nona? Gracias. ¿Para qué hablan fuerte, pues? Me estoy separando de Joel. Sus celos ya me tienen loca. Le he dicho que se divorcie, que Ronald Cross inicie los trámites de divorcio. No puedo conversar en este momento. No te de enciende el auto. ¿A dónde vas? A resolver un asunto muy importante. ¿Más importante que tu nieta? Después hablamos, querida. Parece que sí es más importante que usted. Gracias, muchachos, por la chela. La verdad que la necesitaba. Tranquilo, Joel. Vas a ver cómo después de un par de pomos te sientes mejor. Por favor. Se lo dije al Patrick hace un momento y ahora te lo digo a ti. La chela ahoga las penas. Y apaga cualquier incendio. Tú lo has dicho, compadre. Por cierto, sobrino, no nos has dicho el motivo de la separación. Sí, sí, sí. ¿Por qué se fue Fernanda de la casa? Bueno, se fue por mis celos enfermizos. ¿Y por qué te pusiste celoso? No me digas que estaba coqueteando con otro hombre. Sí, con Peter Parker. ¿El hombre araña? Bueno, no sé si este araña, pero de que se rucha, se rucha. ¿Y quién es ese tal Peter Parker? Es el hermano de la Emilia, de la novia del Ricolás, un tal Camilo. El hombre es un tipo flaco, así delgado, alto, bien puesto. Y lo peor de todo, que habla italiano a la perfección, el desgraciado ese. No me digas que Fernanda te ha estado poniendo los cuernos con él. No, nunca. Ella sería incapaz de hacerme algo así. Pero él sí le ha estado coqueteando a Fernanda. Bueno, más o menos. Le prestó un libro de poesía. Uy, 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 ya picó el anzuelo. Tienes que tener cuidado con un hombre que usa la poesía como arma de seducción. No, no, tío. Sí, 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 sí. Lo sé. Por eso que fui y le rompí el poemario ese. Bien hecho, Joel. Espero que ese Camilo haya aprendido la lección y no se le acerque más a tu esposa. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, 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 sí. Sí, ya, ya, ya lo había aprendido ya. Seguro que sí. Chupa, chupa. Seguro. Ya estoy lista, mi amor. Ya me voy. Mamá, ¿segura que no quieres que vaya contigo? No, mi vida. No te voy a exponer a ningún peligro. Ay, y tú sí te expones. No quiero que te hagan ningún daño, mamá, por favor. No te preocupes. Pues vengo. ¿Por qué no le dices a Marco que te lleve? No, ya molestamos a ese muchacho lo suficiente. Mamá, él te llevaría sin ningún problema. No te preocupes. Tengo el taxi afuera, ¿sí? Te veo, amor. Que Dios te bendiga. Anda con cuidado, por favor. Ya sabía que ustedes dos tramaban algo. Oiga, oiga, no me vaya a romper el carro. Ella dice que no con usted. No, no, Marco, no nos malinterpretes. Nosotros solo queremos ayudar a Grace. Escucha una cosa. Aléjate de ella, ¿me entiendes? Están advertidos. ¿Lo seguimos? ¿Seguirle a ese loco? Ni hablar. Además, este carro todavía no lo es peor. Sí, sí, sí. Pase nada más, gente y transistas. Eso va a ser. No, no, no. No sirve de nada seguir. No nos va a llevar a ningún lado. Más bien vamos a la casa y encontraremos una solución a este problema. ¿No ha sido una denuncia? ¡No lo va a ser! Espero que no lo haga. ¡No, vamos a la casa! ¡No lo ha sido una denuncia! ¡Bien! No, vamos a la casa... ¡No, vamos a la casa! ¡No, vamos a la casa! ¡No, no! ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Otra vez aquí. ¿Me doy cuenta que te va muy bien? Yo sigo siendo el mismo de ayer. ¿Cómo estás? Es extraño volverte a encontrar. ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Shh! ¡Con cuidado! ¡Por favor! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está abratada! ¡No! ¡Oiga! ¡Shh! ¡Mi amor! ¿Ya estás lista? Sí. Ya estoy lista, mi amor. Mi amor, esto es para ti. ¿Y esto es para ti, mi amor? ¿Bebé? ¡Bebé! ¿Cuál te gusta más? ¡Con cuidado! ¿Cómo sabe, Gwen? Está en la casa con la Gladys. Él me lo acaba de decir. Te extraño tanto Y ya no quiero vivir más sin tu amor No sé quién soy si no estoy a tu lado Por siempre tú y yo Así que no estabas en tu casa, ¿no? Qué hermoso, ¿eh? ¡Maldita, grandita! ¡Ah! Una cosita, agarra que hay bastante incómodo. Por favor, si te voy a pasar, ya, con tu permiso. Joel, 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 Joel. ¡Ni se te ocurra poner un pie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ni se te ocurra poner un pie! ¡Nicolás! No, 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 no. ¡Ni no, 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 no! Joel, ¿qué haces aquí? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Te he dicho a mi mesa que me tienes harta! ¡No te quiero ver, Joel! ¡Entiéndelo! ¡No me interesa nada lo que me quieras decir! ¡Cuidado, estás atrozando mi cuarto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, tu pie! Ya. No sé si me atrasa el cuello, ¿eh? ¿Tenidita? He venido a quedarme ¡Fernanda, mi amor! ¡Quedándote acá le vas a dar la razón a todo! ¡No me llames, mi amor! ¡Ya no soy tu amor! ¡Siempre será mi amor! ¡Adiós, Joel! ¡Lo intentamos y no funcionó! ¡Pero no metas a terceras personas en lo nuestro! ¡Fernanda, ella solo nos dio un empujoncito! ¡Ah, solo uno! Bueno, si aceptaste su empujoncito También puedes aceptar el mío ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Y eso es para que aprendas a no traicionarme! Si tan solo hubieras madurado conmigo, Joel Fernanda piensa que yo soy un inmaduro Pero en realidad no lo soy ¡Ah! ¿Te haces el inmaduro? No, tampoco Bueno, tengo que reconocer que antes sí era un poco inmaduro Pero después de casarme Me he estado comportando a la altura de las circunstancias ¿Sí o no? Romperle el libro de poesía al Camilo Ese no es un acto muy maduro que digamos, Joel Bueno, bueno, es que no solo rompí el libro Sino también con eso rompí todas las ilusiones Que este tipo había sembrado en Fernandita, pey ¿O no? ¿Trampear por internet es inmaduro? Ah, no sé, yo nunca trampeaba Nunca lo he hecho Yo solamente estudiaba y hacía negocios Ya, pero en tus ratos libres Sí gileabas con Miss Elizabeth No, 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 nunca, nunca, nunca Yo sería incapaz de lastimar a mi Fernandita ¿Y ella haría algo para lastimarte a ti? Ah, no, no, no Yo creo que ella es incapaz también Yo no estaría tan seguro, ¿ah? ¿Por qué lo dices? Mira quién acaba de llegar a la casa de los Maldini No, no, nunca, 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 nunca Buen viaje, Patixito Chao, mi amor, te voy a extrañar Chao, Patri, manda euros Voy a extrañar tanto a mi esposito Ay, así como lo extraño yo al mío Ay, yo no extraño ni a mi Oye, y ahora que se va a Europa ¿No crees que se juntará con la tal Ana? De repente, pero ya sabes que no pasa nada Si tú lo dices Aunque pensándolo bien ¿Qué? Tengo la casa sola ¿Y te piensas portar mal? Un poquito Cuenta conmigo Yo me subo al vacilón ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa! ¡Ah! ¡Sí! Toca, ya toca, ya toca Pasa ¿Señora Fernando? ¿Tiene visita? Ay, Montserrat, si es Joel, dile que no pienso bajar No, no, no se trata de Joel Entonces, ¿quién es? El papacito de Camilo de la Borda No existe nada más bello Que tu sonrisa ¿Por qué regresó a la casa de los maldismi, eh? No, tranquilos, tranquilos, tranquilos De repente, solo vino a ver a su hermana, ¿sí o no? Tienes razón, es una posibilidad Claro, no necesariamente ha venido a afanar a tu mujer Aunque... ¿Aunque qué? Me pareció verlo con un libro en la mano Quizás sea otro poemario ¿Otro poemario? Y eso está siendo costumbre, te desgraciado ¡Eh, ven pa' acá, ven pa' acá! ¿Qué? Quizás se trata de una prueba de madurez ¿Prueba de madurez? ¿Prueba de madurez? Claro, seguro Fernanda está poniéndote a prueba Ella quiere que regreses a la Jato Le rompas el libro a Camilo Y demostraste que eres inmaduro Tío, bien, no había pensado de esa manera ¿Cómo te diste cuenta? Con los años uno adquiere experiencia, sobrino Tío, cuando sea viejo quiero ser como tú Para ser como yo tienes que vivir mucho más Y tomar muchas más cervezas Bueno, Fernanda se va a dar cuenta que soy un tipo mauro Salud Por ellas, aunque mal pague Salud Venga, tío Hoy en cuanto sí te haces, tío Eso es grande también Ah, sí, sí, sí ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué? ¿Qué tal? Ay, hacía tiempo que no me emperifollaba para salir de casería Mamá, por favor, tampoco estás para levantar chibolos Ay, déjame a mí Que yo sé cuándo voy a cerrar la fábrica Ok No está ¡Chicos! Hola Hola Alma Cuéntanos, ¿qué pasó, Chirla? ¿Y cuál es la buena noticia? No me digas que te estás esperando trillizos No Patrick se fue a trabajar a Europa por una temporada Y Soy materia dispuesta ¡Eso! Vamos a disfrutar Y también estoy en... ¡Ay! ¡Claro! Todos juntos a disfrutar Claro que podemos Somos jóvenes Somos independientes Y estamos vigentes ¡Au! ¡Au! Ya Hacemos unos previos Nos sazonamos bien Y después vemos dónde vamos ¿Ya? ¡Ya! 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 Camilo, ¿no sabes el gusto que me da? Que seas el conciliario de Fernanda Y justo ahora Que está pasando por ese trámite Tan doloroso de divorcio ¿Fernanda se está divorciando de su esposo? Sí Y por razones irreconciliables Ahora tiene que hacer una llamada Al abogado de la familia Imagínate, pobre, ¿no? Camilo ¿Qué tal? Hola, Fernanda ¿Qué sorpresa? Perdón que haya venido sin avisar Pero necesitaba hablar contigo ¿Tienes un momento? A decir verdad No es un buen momento Para conversar, Camilo Sí, tu mamá me acaba de contar Lo de tu divorcio Mi mamá siempre exagera Me estoy separando de Joel ¿Ha sido por el poemario? Ha ocasionado todo esto Perdóname, nunca quise No, no, no Tú no tienes la culpa de nada, Camilo Esto ya se veía venir hace tiempo atrás Hace mucho tiempo Igual no quiero que Joel malinterprete las cosas Y que te pueda ocasionar algún problema Es por eso que te pediría Que llevemos nuestra relación netamente laboral Ah, Fernandita No le puedes hacer esto a Camilo No, entiendo Entiendo perfectamente la situación en la que te encuentras Gracias, Camilo, por comprender Todo cambió cuando te conocí Fue la luna testigo de aquel primer beso Y en la lluvia me dijiste te quiero Probecho, provecho Está rica la chela ¡Salud! Me ven ya, ya creo que ya se me subió Claro que si no te hubiera dado cuenta De lo que pretendía Fernanda Estarías echándote bajo la puerta de los maldines Probablemente Bueno, ya nos vemos en la oficina, Camilo Sí, claro Pero antes de irme quisiera decirte un poema ¿Me lo permites? ¿Sobrino? ¿Ah? Ahí está Peter Parker ¿Dónde? Chequea Joel, seguro Fernanda se ha parado ahí a propósito Para hacerte perder los papeles Sí, 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 es muy probable No quiere que caiga en su trampa Pero no lo voy a hacer Me voy a quedar acá Para que vean que lo estoy viéndole No es un buen momento, Camilo Disculpa ¡Fernanda! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? No se preocupen Pueden ahí quedarse No sé Conversando Haciéndose amigos Hablando de poesía Esa vaina Yo estoy acá tranquilo con Michela Por si acaso A ver, salud Partir En cuerpo y alma En sin corazón Chao, Fernanda Me encantó verte Muy bien, sobrino Pasaste la prueba Salud por eso ¡Salud! No veo a nadie por los alrededores Todavía no es la hora pactada Échale un vistazo Ten mucho cuidado, Peter ¡Suscríbete! 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 No hay nada sospechoso Solo nos queda esperar a que Grace aparezca Joven Nicolás Hola Monserrat Ay, qué bueno verlo Ay, ¿cómo están Lely y Francesca? Bien, bien, está muy bien Ahorita está de excursión con sus compañeritos del nido Después la voy a ir a ver Ay, qué lenda de excursión Escúchame, ¿está Emilia? No, no está Salió hace como un par de horas, más o menos Ya, ¿y sabes a dónde se fue? No, nunca me lo dice Pero no salió sola Salió con el doctor Churro ¿Con Sergio Estrada? Últimamente paran de arriba para abajo Parece que alguien llega, madame No logro ver nada por esas lunas Lo mejor será que Que espere aquí hasta que alguien baje No, no, yo tengo que acercarme De ninguna manera Yo voy con usted No, Peter, no Grace o su captor podrían asustarse y marcharse Tengo que hacer esto personalmente En todo caso, mantente alerta Como usted ordene, madame No, 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 no No puede ser posible ¿Usted? Buenas tardes Señora Maldini ¿Qué hace aquí Rosa? Para empezar, no me llamo Rosa Pero, Rosita Calla la boca Perdón ¿Dónde está Grace? Lamentablemente no pudo venir Pero le manda muchos saludos ¿Quién es usted, señora? Aquí la mataste, ¿no? Aquí mataste a mi hija No, 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 no